La Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, ofertará este 2020 un total de siete posgrados enfocados en los temas de recursos humanos, ventas, contabilidad, auditoría y gestión de riesgo con el propósito de actualizar a los profesionales. Educación Continua desde sus inicios, en 1994, ofrece cursos no solamente de posgrados, tiene una amplia variedad de cursos que van desde seminarios, diplomados, talleres, conferencias y todo ello, todos estos programas educativos que nosotros tenemos están bajo el lema de sirviendo a la comunidad, eso quiere decir que son cursos de modalidades de pagos cómodas y adecuadas a las circunstancias que nosotros, que podamos vivir. Las personas que deseen cursar los posgrados en el recinto de Estelí, la universidad está ofertando la maestría de administración de empresas, auditoría integral y asesoría jurídica de empresas con el beneficio de opciones de becas. Bueno, claro que sí, la Universidad Politécnica de Nicaragua ofrece del 10 al 20% a todos los egresados de nuestra universidad y las empresas que tienen alianzas o convenios con ella. Nosotros ahorita tenemos proyectado un seminario, en ese seminario van a haber rifas, en donde vamos a seguir promoviendo, en este caso la segunda oferta del 2020 y van a haber rifas de mayor cantidad de descuentos. En los últimos años, la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, ha buscado la actualización constante de sus estudiantes y egresados para insertarlos en un mercado laboral que cada día es más competitivo. Jimmy Romero, VozTV.